La señora Sandra Isabel Cerrudo, dice Sergio Alfredo, Carlos Alberto Gustavo, Ciala Frasera Antonio, Cortilla Cabrera Ramón, Eraso Carlos Alfredo, López Eduardo, López Ricardo Enrique, Villarraba y Efe de Lico y Meminanzi Lumi. Vienen acusados por los delitos de tenencia de los pacientes, por fines de comercialización, por fines de agravado, por la participación de más de tres personas y por haberse cumplido por el tribunal y público y encargado por la prevención para ser posible los delitos que contemplan la ley de 7.7.7. En función de los delitos, con la posibilidad de ser de los pacientes en función de la artículo 11 y 7.7 de A. 7.7, en contra de la aso de Carlos Alfredo, oficiales Rafael de López Obrador, la medición del problema de los pacientes, en contra de los pacientes, en contra de los pacientes, en contra de Carlos Alfredo, en contra de Carlos Alfredo, en su profesión de los delitos de la salud de la ciudad,